Hola, usted como todo ser humano quiere mantenerse joven. ¿Y qué hace usted siendo joven si no tiene una vida sexual satisfactoria? Bueno, como siempre yo le tengo la respuesta. D-H-E-A. D-H-E-A es la precursora, la que hace que se mantengan y que se desarrollen todas las hormonas. Esta es la precursora. Pero sobre todo de la testosterona, que es la hormona que la va a ayudar a mantener el deseo sexual a usted, a su marido. No solo para esto, la ayuda a vivir más, la ayuda a mantener sus hormonas funcionando, la ayuda a mantener su vida sexual activa. Por ende, promueve que usted dure más viéndose joven. Bien, usted quizás no pueda tener las hormonas bioidénticas, porque quizás usted vive fuera del país, en su país no lo hay. Tiene que tomar esto. D-H-E-A. Nosotros la producimos y la producimos con los mejores laboratorios de este país. No se beba un suplemento si usted no sabe que realmente el que lo hace, lo hace bien. D-H-E-A. La eterna juventud. H-E-A.